Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Y bueno, pues ahora tenemos esta serie que se llama Colección Segunda Guerra Mundial de la revista muy interesante de Editorial Televisa. Bueno, pues déjame decirte que estas dos revistas que tengo, estos dos tomos, son mensuales. Tienen un costo de 150 pesos. Los puedes encontrar en tiendas departamentales o en boceadores también. También tienen un tamaño, pues ahora sí que, pues casi como de bolsillo, ¿no? Y son 160 páginas. Las portadas, pues como podrás ver, el primero es del día D y el segundo es del ascenso del Tercer Reich. Y pues al parecer son siete números que saldrán de forma mensual. Ahorita acaba de salir en este mes el número dos, que es el ascenso del Tercer Reich, que habla mucho de Alemania, de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial. Las infografías son a color. Tenemos ahí muchas cosas, mucha información. El texto, pues sí es muy, muy legible. Y pues lo acompañan fotografías en blanco y negro y color para que ustedes lo puedan checar. Ahí estamos viendo. Y bueno, pues recuerda de seguirnos en Instagram, en YouTube también y en TikTok. Hasta luego.